Hoy en la historia, 21 de junio, 1858, el gobierno del Cibao acepta las bases de la capitulación del expresidente Baez, firmada entre él y Santana el 12 de junio, dejándolo en libertad para irse con todo el dinero que había logrado sustraer de las arcas del estado durante su gobierno, además del oro y el tabaco que había robado los ibaeños en el año anterior, junto con los bargantines y golesa del estado, varias de las cuales nunca fueron devueltas por él ni por los demás baesistas que se la apropiaron. 1880. Luego de ofrecerle la candidatura presidencial a varios de los más connotados líderes civiles del Partido Azul, los cuales no quisieron aceptar, Luperón recomienda al sacerdote Fernando Arturo de Meriño, como candidato, quien es escogido por los demás líderes del partido. 1890. El Congreso Nacional faculta al Instituto Profesional a dar los grados de licenciado en medicina y farmacia. 1921. La Guardia Nacional Dominicana toma el nombre de Policía Nacional Dominicana, decisión autorizada por el Contraemirante de las Fuerzas de Ocupación, Tomás Snowden. 1962. El Partido Unión Cívica Nacional solicita su reconocimiento ante la Junta Central Electoral. Este fue Otro Día en la Historia. Para Página 3, Marisol Pérez.